¡Eso, Saúl! ¡Rapidez, Saúl! ¡Eso! ¡Otra vez! ¡Se al frente, Saúl! ¡Eso! ¡Otra vez! ¡Síguelo, Saúl! ¡Eso! ¡Sigue, Saúl! ¡Eso! ¡Otra vez! ¡Otra vez abajo! ¡Vamos, Saúl! ¡Vamos, vamos! ¡Eso! ¡Otra vez! ¡Síguelo, Saúl! ¡Y abajo! ¡Suéltale el gancho! ¡Suéltale el gancho! ¡Muy bien! ¡Muy bien el gancho, Saúl! ¡Oper! ¡Otra vez! ¡Vamos, Saúl! ¡Eso! ¡Vamos, Saúl! ¡El gancho, Saúl! ¡Ya! 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 Termina el segundo. Tiempo para el tercero del último round. ¡Vamos, Saúl! ¡Hora tú! ¡Eso! ¡Vamos! ¡Hora tú, Saúl! ¡Síguelo! ¡Los OPE! No sé ni qué te mandé. No sé ni qué te mandé, le puse a tu cojo. ¡Los OPE, Saúl! ¡Síguelo! ¡Gancho y OPE! ¡Gancho y OPE! ¡Gancho y OPE! ¡Y abajo, al pecho, Saúl! ¡Volado y derecha! ¡Volado y derecha, Saúl! ¡Es otra vez! ¡Vamos, Saúl! ¡OPE! ¡Es OPE! ¡Es OPE! ¡Volado y derecha! ¡Y OPE! ¡Suéltale el OPE, Saúl! ¡Volado y derecha! ¡Volado y derecha! ¡Volado y derecha! Okien peleadores, al decreto del candidato, ¡volado y derecha! Son! ¡Volado y derecha! ¡Volado y derecha! Gracias.